Luis. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a explicar. Otra manera de dibujar un retrato sin necesidad de hacer una cuadrícula. Ok. Entonces miren lo que lo que hacemos en lo siguiente. La forma de un huevo. ¿Verdad? Pero la parte más grande en la parte de arriba y la parte más pequeña aquí abajo. ¿Ok? Un huevo. ¿Lo hacemos? Huevo volteado. ¿Y eso? Sí, sí, huevo volteado. ¿Lo hacemos para mister? Mister, yo apague mi cámara porque andaba otra vez en el cuaderno de dibujo. Ok. ¿Lo hacemos para mister? Sí, señor. ¿Cómo le hizo mister? No, me operé un huevito, un huevito. Ok, sí. Y sin mentira, mister, tiene cara de alien. Mister, ¿cómo lo hizo? No, mister, tiene cara de alien. Aislin, aquí, mire, ¿ve? Solamente va haciendo la forma. No, me está feo. Mister, a mí me salen los círculos como, no sé, como un huevo estrellado. Y lo mismo digo, Aislin. Atención. Bien. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? ¿Verdad? Lo que hacen en los círculos. Lo que hacen en los círculos. Dividir esto a la mitad, pero exactamente a la mitad. Y comprobamos. Miren, a la mitad, miren. Dividimos a la mitad. Ahí está. La mitad exacta. Ahora, recuerden que habíamos estudiado, ¿verdad? Que esta parte del frente de la cara se divide en tres. Frente, nariz y barbilla. Entonces, esto, lo que hacen ustedes es dividirlo aquí también en tres partes iguales. Uno. Esto se calcula primero. A ver, si está bien. Uno, dos y tres. Todavía es un poquito más abajo, miren. Entonces, uno, dos y tres. Ahí sí. Entonces. Fijaros, ¿verdad? Primero se calcula. A ver que sea la medida. ¿Ok? ¿Cuándo? Ustedes ya han hecho esto. Lo que sigue es muy sencillo. Súper, súper sencillo. Aquí hacemos una línea más. Abajo de la medida. Y aquí, recuerden que en la mitad del rostro se ubica la nariz. Pero que esa nariz mide exactamente lo que miden los ojos. Entonces, miren. Vemos si esto está igual aquí. Listo. Está igual. Entonces, esto viene aquí. ¿Y cómo sabemos cuánto mide? ¿Qué es lo que mide? Miren cómo lo hacemos. Ponemos el lápiz aquí. El dedo aquí donde rayamos. Y medimos aquí. Si están en la misma medida, está correcto. Lo mismo hacemos aquí arriba. Y aquí. ¿Para qué? Para que ustedes puedan dejar el espacio correcto aquí. Miren. Ese espacio que es el espacio de la nariz. Tiene que quedarles ahí. Medimos. Medimos el ojo. Debe quedar aquí. Medimos el otro ojo. Simplemente para medir, tomamos con la otra mano. Miren. Y eso nos facilita. Y nos indica que aquí. En este espacio de aquí y aquí van los ojos. Aquí la nariz y la boca, recuerden ustedes, que viene acá así. En dirección a los ojos aquí. Viene la boca aquí. Ahí tendríamos un retrato, ¿verdad? Aquí viene la nariz. Ve la oreja. Las orejas, perdón. Recuerden de altura de la nariz a los ojos. Exactamente. A las cejas aquí. ¿Te parece que estamos haciendo anime? Mister, parece que somos como si estuviéramos haciendo algo pixelado. Mister, me puede dar un minuto. Mister. Dígale. Me puede dar un minuto que me tengo que ir a tomar una medicina porque me duele la garganta. Vaya, Sofía, rapidito, rapidito, rapidito. Ok. ¿Cómo van hasta aquí? Eh, yo feo. Yo, yo, yo voy bien. Pregunto. No lo mueva, Mister, no lo mueva. Pregunto. ¿Tienen el esquema hecho ahí? Es que no me sale así, Mister. ¡Pregunto! ¡Pregunto! Mister. ¿Sí? Mire cómo me salió la cara. Espere, mire, le voy a enseñar. No sé si lo miras. Ahí. Levántame la mano, Vanessa, para que lo mire. Espere, me voy a enseñar. Dale ahí al botoncito de lanzar la mano. Ahí, no sé si lo miras. ¿Levantó la mano? Pues si no, no la veo. Espere, espere. Espere, espere. No me sale. Bueno, póngalo ahora sí. Ah, sí. Ahí. Vanessa, aquí en esta parte, que está más adentro aquí, esto, miré, así. Hágalo un poquito más afuera aquí. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué era de huevo? Todo feíto. Bien. ¿Tienen el esquema ya, chicos? No, Mister. ¿Qué le quiere ver? Mister, fíjame. Por eso les pregunto, porque los estoy esperando. Mister, mire, mi gran. Yo lo hice. Aislin, ¿y esto que le hizo aquí así? Eso. ¿Cómo que se llama? Ah, Aislin, miro que le hizo algo aquí así. No, Mister. Ya es asco. Mire. Mírelo. ¿Cómo que se llama? Pero una unija me quedó más abajo que la otra. ¿Cómo que se llama? Bien, vamos aquí, atención. Cuando ustedes ya lo tienen ahí organizado, ¿verdad? No hay una teoría que les diga que ustedes pueden comenzar por el, por un ojo, por la nariz, por la boca. Ustedes comienzan por donde más cómodo se sienten. Realmente es así, por donde más cómodo se sienten. ¿Verdad? Entonces, en este caso, vamos a comenzar aquí, en la nariz. Miren cómo la vamos a hacer, de una manera muy sencilla. Un círculo aquí en el centro. Un círculo pequeño. Exactamente en la mitad. Luego, otro círculo aquí más arriba. Y otro aquí, igual, a la misma altura. Y eso nos da a nosotros la nariz. Miren cómo se hace. Miren. Y venimos aquí. Y ahí ya tienen un dibujo para la nariz, lo borran aquí. Lo que está en el círculo. Y miren, ya tienen la nariz. Bien. No, no, Míster. Yo no sé cómo hizo la nariz. Repita, Míster. Juliana, ya entró. Míster, repita, por favor. Ok. Ya repito. Repito, repito. Dibujan un círculo aquí en el centro. Otro aquí arriba. Otro aquí arriba. Y cuando ustedes tienen esos tres círculos, lo que hacen es este. Miren. Y luego, venir aquí. Y luego aquí. Borran aquí los círculos. Porque los círculos solo son una guía para que ustedes sepan dónde va a ir cada movimiento. Y ahí lo tienen. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Míster. Sí, Míster. Bien. Quiero que se ubiquen en este espacio de aquí. Que es donde va el ojo. Aquí, miren. Este espacio de aquí. Ok. Ahí va el ojo. Van a trazar una línea. Aquí a la mitad. Y otra aquí a la mitad. ¿Para qué? Ubiquen el círculo aquí en ese espacio, en la mitad. ¿Para qué? Ok. Cuando lo tienen ahí, lo que hacen es lo siguiente. Miren, línea desde aquí, en esta esquina, que sube y pasa por dentro del ojo, miren. Por dentro del círculo, miren. Pasa por dentro y viene aquí a esta esquina, pero va a bajar un poquito aquí así. Y luego bajan aquí. Y cierran acá. Este se me salió aquí. Es aquí. Aquí no más. Se me salió mucho. Ahí. Borro esto de aquí para que lo vean mejor. ¿Vale? Hace aquí las partes del ojo. Y aquí Aquí, como le dije Es sombra, no es línea Miren, es sombra aquí Ok Ahora ya les expliqué, ¿verdad? Aquí Quiero que ustedes solos Hagan el otro ojo de aquí El ojo, el otro de aquí Ustedes solos Ya les expliqué Cómo lo van a hacer Lo mismo que se hace aquí Es acá ¿Verdad? Con la diferencia Esta parte no va a quedar aquí Sino que va a quedar acá ¿Ok? Recuerden, dividen aquí a la mitad Aquí a la mitad El círculo Y lo demás Ya lo hice, mister ¿Verdad? Solamente Los Los voy a ir Dirigiendo Los voy a ir guiando Escuché que alguien dijo algo Sí, yo ya lo hice Ya lo hizo Me quedó bien Ok, Vanessa Solamente Como les dije Es un ejercicio En el que les voy a ir explicando Ok Aquí Todos hicieron este ojo ya No, espérame, mister Ya casi Ok Los espero Quiero que todos lo terminen Para poderles continuar explicando acá Quiero que todos lo terminen Para que continúen Clicándoles aquí Porque en la siguiente clase que tengamos Solo les voy a dar esto Miren En la siguiente clase que tengamos Solo les voy a dar esto Un círculo aquí así Una forma aquí así Por ejemplo ¿Verdad? Y ustedes a partir de eso Van a crear un rostro Yo solamente En la siguiente clase solamente Les voy a dar algo así Sola Para que ya vayan Practicando Ya terminé el ojo Ya terminé Ok 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 ¿Todos lo terminaron? Hay que enseñárselo Después de eso Ok Si ya todos lo terminaron Quiero que se ubican aquí En el espacio de la boca Aquí Recuerden que la boca Viene Miren Exactamente aquí En donde Llega esta parte del ojo Ustedes bajan Una línea imaginaria aquí Y miren ¿Dónde va la boca? Ahí Mister Me voy a hacer el día Y ya me voy a conectar Ok Renan Mister se le pegó la cámara ¿Verdad? Ah no ya Ahorita ya Bien Y lo mismo Pasa aquí Miren Línea imaginaria aquí Miren Y miren ¿Dónde viene la boca? Exactamente ahí Miren Solo para que ustedes ya vayan Entendiendo cómo se ubica ¿Verdad? Entonces miren Lo mismo pasa aquí Pueden hacer un círculo En el centro aquí Para el labio superior Un círculo ahí en el centro Y entonces miren Hacen Una montañita aquí Para arriba Y luego bajan acá Hasta llegar a este centro Lo mismo Hacen aquí Suben Calculan que sea el mismo La misma altura que van a subir Y la misma distancia ¿Verdad? Y vienen acá A la esquina Miren Ok Vienen ahí a la esquina Repito Hacen el círculo Suben aquí Como en forma de una montañita Y vienen a dar A esta esquina de acá Hasta donde debe llegar el labio Que es en dirección Aquí Lo mismo Se hace acá Miren Suben Y bajan A esa dirección Y completan aquí Es seguir Es seguir El movimiento de arriba Miren Es seguir el movimiento de arriba Borran el círculo Y ahí ya tienen definido El labio Vienen aquí En la parte de abajo Y hacen una media luna Digamos Miren Ahí ¿Cómo van hasta ahí? Bien Pues bien 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 Miren la oreja Igual Que el ojo Solo vamos a hacer una Y ustedes van a hacer la otra Miren Una línea curva ¿Qué están haciendo? Hacen otra vueltecita aquí Que aquí Igual Miren Pueden hacer un círculo aquí Para que les ayude Miren 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 Entonces aquí Hacen esto aquí Una línea aquí Vienen acá Borran el círculo Si lo hicieron Y siguiendo el ejemplo Que les di aquí Van a hacer la La del otro lado La del otro lado Ustedes La vista Viste Viste Que me complica Hacer la oreja La hice mister Vamos Vamos Lo que quiero Lo que yo La idea de esto Es que ustedes Aprendan a hacerlo ¿Verdad? Y miren Voy borrando Todas las líneas Que solamente Eran para guía ¿Verdad? Que solamente Servían para Dirigirnos Para guiarnos Y recuerden Aquí van A esto Que habíamos visto La pesada Pueden hacer Solamente una línea Así Y a partir de ahí Ir haciendo Los pelitos Por pelitos Así como les expliqué ¿Verdad? Miren Terminé mister Ok Ok Sofía Y esto mismo Lo hacen acá Ok Ahora Aquí miren Una pequeña Formita Aquí así Y Entonces Vienen ustedes Y comienzan a definir La forma Aquí Aquí no es que tenga Esta forma Normalmente La cara Van a hacer Bajar aquí Un poquito más Abren aquí Y luego Vienen acá Bien Bajan aquí Abren un poquito Ya se hizo Cirugía plástica El dibujo Mister Porque está pelón Porque no le hemos Hecho pelo Sí mister Porque está pelón Porque no le hemos Hecho pelo Ahora miren El pelo Solo para que Recuerden Eso Porocito Solo para que recuerden Miren Vienen aquí Solamente vamos a hacer Como que tuviera Entradas Así Ahora loco Ahora lo mamadísimo Mister Ya no está calvo Ve El mío Parece un huevo ¿Quién? ¿Quién? Ya no está tan calvo Sí mister Ahora tiene el peinado De A ver ¿Quién? Pero siempre sigue Haciendo casi Un pelón Siempre sigue Haciendo casi Pelón Mister Ahora Mister El mío es un chino No me mire ¿Qué pasó Deiné? El mío parece Una nalga Y todo O sea Sí Borren aquí Y El pelo Ustedes El mío parece Mafioso En el pelo Ustedes pueden Hacer lo siguiente Definir La forma en que Ustedes quieren Que se vea El pelo Si quieren Que se vea Este peinado Hacia aquí Que tenga Más alto aquí Sí mister Así está macizo ¿Verdad? Más alto aquí Si ustedes quieren Que Míster el mío parece Mafioso Si ustedes En vez de que Tenga esa entrada Quieren que Tenga Más de pelo aquí Entonces El mío parece Que tenga más pelo Ahí Tenga más pelo Porque no Míster el mío Parece que tiene Más años Más bien Si lo quieren Ver como Saiyajin Entonces ya saben Que no le hacen El pelo Que así Dale mister El pelo Regula Estas pelo Estas más pelo Que yo mister Adiós mister Ok Bien Me salgo con esta cámara Nos vemos en física Nos vemos mister Míster miren Es un chico Nos vemos en física Nos vemos en física Chicos Mister Vio Le dije Bien Tiene Karen Alba ¿Qué es el? Míster 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 ¿Qué es el? Horrible Horrible No por eso No por eso ¡Adiós!